Luego de obtener 4.564 votos en la consulta ciudadana que realizó el PAN este domingo, Mauricio Fernández se perfila para encabezar la precandidatura del partido a la Alcaldía de San Pedro. Tras el cierre del sufragio a las 18 horas y después de casi tres horas y media de conteo de votos, el dirigente estatal del PAN, Hernán Salinas, anunció que Fernández, el tres veces alcalde de San Pedro, obtuvo 74.95% de apoyo. Fernando Marganzada, otro de los aspirantes logró el apoyo de 1.503 personas, es decir, un 24.68%. En rueda de prensa, en la que estuvo acompañado de Fernández y Marganz, y del líder panista de San Pedro, Juan Pablo Castuera, Salinas presumió que 6.089 sanpetrinos participaron en la consulta, que significa casi el 6% del padrón electoral del municipio. Fueron 4.564 votos a favor del ingeniero Mauricio Fernández, representando el 74.95% de los sufragios emitidos y 1.503 representando el 24.68% a favor de Fernando Marganzada. Nosotros, como lo hemos dicho desde que inició este proceso, y lo reitero, esta hoy concluye una etapa muy importante para la definición de lo que, como ustedes saben, se dio a conocer quién será el coordinador del plan de gobierno de San Pedro rumbo al 2024. Marganzada reconoció que el voto le favoreció a Mauricio Fernández, quien dijo obtuvo el triunfo tres a uno. Ha hecho de este proceso un proceso inédito, en el cual hemos participado Mauricio, un servidor y otros contendientes, y me parece muy importante hoy recalcar que los ganadores, el gran ganador de hoy, es San Pedro. San Pedro hoy demuestra que la participación ciudadana que tenemos es ejemplar. Fernández, quien se perfila para ser el coordinador del plan de gobierno de San Pedro, aseguró que el apoyo recibido en la votación de este domingo, fortalece al partido rumbo a la elección del 2 de junio del 2024. Es fácil de explicar que la votación que tuvimos hoy en San Pedro es casi cinco veces la que tendrían todos los miembros de Acción Nacional en este municipio, o sea, 500% arriba. Y esa es precisamente la diferencia de andar tratando de poner entre un grupo de simpatizantes de un partido a un candidato y en este caso a un candidato que va por toda la ciudadanía y representando a toda la ciudadanía. Yo creo que eso nos va a dar una fuerza gigantesca para el proceso de junio. La jornada de votación de este domingo inició a las 9 horas y terminó en punto de las 18 horas. El dirigente estatal informó que será en los próximos días que se confirma el nombramiento de Fernández cuando se incluyan las encuestas telefónicas y presenciales que se hicieron. Con imágenes de Ernesto Miranda, Telediario, José Luis Marroquín.